El Jueves Santo, cuando comienza el trío pascual, la Iglesia Católica conmemora de manera especial la institución de la Eucaristía que se dio con la última cena de Jesús. El Jueves Santo se conmemora la institución de la Sagrada Eucaristía. El Jueves Santo se conmemora la institución del mandamiento del amor. Y el Jueves Santo también se vive de una manera plena esa invitación al servicio cristiano a través de muchos signos y de muchos símbolos como el lavatorio de los pies, que es un acto de carácter simbólico que invita al servicio. Las cámaras de Capsus TV, instaladas desde la Basílica de Nuestra Señora de las Misericordias, siguieron paso a paso la solemnidad. Todo se inició en una mesa de banquete. Doce hombres, un maestro. Y como en toda cena, coge el pan, lo bendice y lo reparte. Es que los hombres parten, los cristianos comparten. Se comparte el pan, se comparte la alegría, se comparte el dolor, se comparte la fraternidad y se trabaja en función de unidad. ¿Por qué entonces, como dice una canción latinoamericana, si de un mismo pan comemos, por qué estamos tan divididos? Y si de una misma copa todos bebemos, por qué andamos cada quien por su lado. Dentro de los componentes litúrgicos, uno de especial significado, el lavatorio de los pies. Y de amarnos siempre y sin medida, donde Jesús, con su Eucaristía, nos da la gracia de la nueva vida. Un cordero, el maestro, una ofrenda, su vida. Una muerte, el camino, forma nuestra, Eucaristía, donde Jesús se hace carne viva. Finalizando la ceremonia, tiene lugar dentro del templo, la procesión al Santísimo Sacramento, que al final expone a Jesús representado en la hostia consagrada, en el monumento organizado de manera especial para la fecha. Desde las nueve de la noche, el punto de encuentro fue el Parque Marcotobol Mejía, lugar en el que inició la procesión del prendimiento y que se recuerda como la noche de amargura en el Huerto de los Olivos. El pueblo católico cristiano de Santa Rosa se congrega con luces, con antorchas, para acompañar en un acto de fe y de conmemoración, de recordación, parte de lo que será el camino de la cruz. El prendimiento significa la aprehensión, es decir, el arrestamiento que sufrió nuestro Señor Jesucristo, que vivió y de alguna manera el camino que también conmemora esas horas de dolor, de sufrimiento, antes de la vía de la cruz. El prendimiento también significa la entrega generosa a la cruz como obra redentora por cada uno de nosotros. Por eso, con luces, con antorchas y en un acto de unidad de las parroquias de la Catedral y de la Basílica, con el señor obispo, el pueblo católico cristiano de Santa Rosa, pues vamos a recorrer las calles Real y el Palo para acompañar en silencio este momento interior. Es un momento de interiorización personal. El recorrido siguió la tradicional marcha que avanzó por la calle del Palo y la Real, hasta concluir en la Catedral. En la jornada nocturna, también se vivenció la solemne obra santa y adoración al Santísimo en templos, espacios de reflexión, oración y propósitos de cambio.